Luis Valencia, 17 años, outfielder, Parque Isimeto, Venezuela 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esta es la buena! ¡Vamos! ¡A la buena! ¡Que sea buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se van! ¡Vamos! 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 ¡A la isminaya no pierde! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Z start noone ... ... Este es lo que venga a hacer. Vamos, acá que se va. Oye, que se va, dale dale. y 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